buenos días qué tal vamos con el martes venga chicos ánimo pues mirad voy a hacer un solomillo de cerdo en salsa de queso pera tengo aquí el solomillo que ya le he hecho medallones y le he puesto sal y pimienta nada más aceite de oliva lo voy a pasar nada más que por la plancha que a sellarlo o sea lo que es sellarlo porque tampoco que se haga mucho que si no se seca bueno chicos mirad ya tengo aquí el solomillo todo sellado vale sellado vuelta y vuelta voy a hacerle una salsa de queso mirad voy a poner aceite de oliva en la sartén donde he hecho los estos los solomillos voy a poner aceite de oliva y voy a cocinar un poquito de maicena yo nata no le echo porque no me gusta es una salsa de queso pero no le echo nata entonces le voy a cocinar un poquito la maicena y cuando ya la maicena esté más o menos cocinada voy a poner estos quesos no es queso de roquefort ni nada de eso es un quesito de oveja y además fuertecito semi pero fuertecito y cuando ya todo eso lo tengamos ahí desleído más o menos le vamos a poner un poquito de brandy brandy de jerez seguimos cocinando que reduzca el alcohol también y yo le voy a poner este poquitín de caldo de pollo de un de media becren que he hecho y lo seguimos cocinando le ponemos un poquito de pimienta chicos mirad cómo ha quedado el solomillo en salsa de queso riquísimo y yo estoy haciendo un arroz tres delicias y primero esto congelado echa una gotita de aceite le he echado sal y le he echado pimienta y nada que se vaya haciendo bueno mis amores pues esto es lo que voy a comer yo y me voy a trabajar qué os parece y nada me despido de vosotros hasta el próximo vídeo mañana creo que haré una receta también buen día